Hmm, hay demasiadas pistas para resolver este caso. Cambios, y más cambios, y más cambios, sensaciones extrañas. Hay algo grande por descubrir aquí, pero hagámoslo bien. ¿Me acompañas? ¡Hello! Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Sophie y nosotras, para las que no me conocen, y eso que acaban de ver en este momento es mi modo investigadora, porque hoy vamos a descubrir algo juntas que es supremamente importante, que es nuestra sexualidad. Este es un tema que a lo largo de los años, e incluso hoy en día, la gente le tiene muchísima vergüenza, o tabús, etc. Pero la idea es que aquí y ahora cortemos con esos tabús, cortemos con esa vergüenza, y hablemos sin pelos en la lengua. Hablemos con toda la tranquilidad de nuestros cuerpos, porque es supremamente importante conocer nuestros cuerpos bien, para querernos y cuidarnos mucho mejor. A muchas personas les da vergüenza hablar de estos temas con su papá o con su mamá, pero ustedes tranquilos, recuerden que ellos son su apoyo incondicional, y la idea es que puedan abrir estos espacios para cuestionarse y para hablar de estos temas. Igualmente, ustedes siempre pueden contar conmigo y con nosotras, para hacer ese espacio seguro en el que pueden recibir este tipo de información, en el que pueden hacer sus dudas, y aquí estaremos para responderlas. Entonces, ahora sí, comencemos. Pero toda detective necesita un buen asistente, y para eso estoy aquí. Hola Sofi, y hola a todas y todos los que nos ven. Hoy vamos a hablar del descubrimiento de la sexualidad que llega con la pubertad, sin pena y con mucho respeto sobre nuestros cuerpos. Así es, pubertad. Y es que cuando tú llegas por primera vez, llegas con muchísimos cambios, cambios que la verdad ya conocemos, varios de estos, por ejemplo, el crecimiento de bello, la aparición de acné, y hay muchísimos más. Y si quieres profundizar un poquito más sobre estos cambios que suceden durante la pubertad, aquí te vamos a dejar un video que habla de todos estos cambios. Pero bueno, ya me estaba desviando por recomendarles videos, pero lo importante es que sepamos que aparte de estos cambios que ya conocemos, también llegan nuevas sensaciones de eso que llamamos sexualidad. Es un tema que no nos debe asustar, es importante que nos informemos para así también saber cómo manejarlo. Y acá esperamos descubrir todo. Así es. Si tú eres una persona que está viendo este video y adicional está pasando por esta tapa de la puerta, te vamos a dar varias señales que indican que estás descubriendo tu sexualidad. ¿Has sentido que ahora vives mucho más apasionada o apasionado? ¿Que sientes las emociones con más fuerza? Eso es parte de crecer y se manifiesta también en tu sexualidad. Hablemos sin pena de nuestros cuerpos y la sexualidad. ¡Bienvenidas a nuestro show! Hoy tenemos como invitado especial a Puertas. Gracias Puertas por estar aquí. Y hoy vamos a tener una actividad muy divertida en la que vamos a tener tarjetas apareciendo al azar en la pantalla. No sabemos dónde van a aparecer las tarjetas, pero estas van a tener preguntas o palabras que nos van a dar información sobre la sexualidad. Puede que esta información la conozcas o puede que no, pero igual la vamos a examinar juntos. ¿Puertas? ¿Estás listo? ¡Listo! ¡Listo! Que aparezca la primera tarjeta. La sexualidad femenina. Si quieres yo puedo explicar esta. ¡Listo! La sexualidad femenina tiene dos descripciones que se complementan. Por un lado se trata de los órganos que tenemos como humanos para reproducirnos, mientras que la otra descripción habla más de los comportamientos que tenemos con relación al placer sexual. Entonces no están necesariamente relacionados con mantener una relación íntima con otra persona, sino que más bien se refiere a cómo funciona nuestro cuerpo, cuáles son las hormonas y órganos que influyen en el proceso y están relacionados con la reproducción y el placer. ¡Vamos con la siguiente tarjeta! Eh, ¿me puedes, por favor, quitar la tarjeta de la cara? Mucho mejor. Deseo sexual y excitación. ¡Uh! Si quieres tú explica esta pubertad. Primero, aclaremos conceptos. Deseo sexual y excitación no son lo mismo. El primero se define como un impulso sexual que tenemos en el cerebro, es decir, cuando oyes, ves o sientes algo que tu cerebro interpreta como sexual, mientras que la excitación es la reacción de nuestro cuerpo y nuestro cerebro a este estímulo. ¡Súper! Miren que poco a poco vamos aprendiendo más. ¡Listo! Ahora vamos con la siguiente tarjeta. Atracción. Atracción es un interés psicológico y emocional por conocer mejor a otras personas. Lo que sucede es que durante la pubertad nuestra atracción hacia otras personas aumenta. Por ejemplo, no sé si sientes que alguien en tu clase te gusta o te interesa o te gustaría conocerlo más. Vamos entonces con nuestra siguiente tarjeta. Órganos sexuales. Son la parte de nuestro cuerpo encargados de la reproducción y el placer. Debemos tener súper en cuenta que los de cada persona son diferentes. Y cuando yo llego pueden cambiar. Y eso es completamente normal. Así es. Hay algo que hay que tener en cuenta que es muy importante y es que las personas nacemos con vagina y vulva o con pene y testículos. Pero no todas las personas que nacen con pene se identifican como hombres ni todas las personas que nacen con vulva se identifican como mujeres. A esto se le llama identidad de género. Pero no te abrumes porque este es un tema aparte que merece un video completamente dedicado a explicarlo. Entonces no te preocupes que muy pronto vendrá un video muy genial a hablar de este tema. Entonces los órganos sexuales involucrados en nuestra sexualidad son estos. Si quieres profundizar un poquito más en este tema, aquí te vamos a dejar el video que te va a ayudar a entenderlo un poquito mejor. Y también recuerda que para conocer tu cuerpo puedes utilizar un espejito. Es importante saber cómo son, cómo cuidarlos, qué te gusta y qué no. Y ahora seguimos con la siguiente tarjeta. Primera relación sexual. Yo respondo esta. Ya quiero responder esta. Tu primera relación sexual es una decisión completamente personal. La verdad, lo importante es que tú la hagas cuando tú estés lista, cuando tú estés preparada. Que sientas que es por tu decisión propia, por tu consentimiento y no por presión social. No lo hagas porque las otras personas lo están haciendo. No lo hagas porque tus amigos te dicen que es lo normal, porque ya todos lo han hecho. No, hazlo cuando tú te sientas tranquila, tanto mentalmente como físicamente. Que estés preparada. Es tu decisión y bajo tu consentimiento. Adicional, nosotras te recomendamos que lo hagas con una persona que te sientas segura, que te sientas confiada, que te sientas amada, respetada. Porque así la experiencia va a ser mucho más agradable. Igual, si quieres profundizar un poco más sobre el tema, en la descripción de este video te voy a dejar el link de un artículo de nosotras online que habla sobre tu primera relación sexual. Sofí, y para terminar, quiero darles unos consejos a todas las personas que nos ven. Y es que la pubertad y la adolescencia son etapas muy importantes para aprender sobre sexualidad, bienestar y salud para su vida adulta. Así que para vivirla de forma natural, busca información fiable, disfrútala y recuerda lo más importante. ¡Cuídate! Y así finalizamos este show, pero este video aún no se termina. No te vayas a ir. Muchas gracias, Cuerta, por acompañarnos. Ahora vamos a pasar al siguiente segmento. ¡Chao! Este show me encantó, me encantó la actividad. Y les quería decir que si tú de pronto todavía no has tenido tu primera relación sexual, lo importante es que sepas que no hay afán. La verdad es que no importa, como te decía ahorita, no importa si tus amigos ya lo están haciendo, si las personas alrededor tuyo te están diciendo que ya debería haber sucedido, que es lo más normal del mundo. Sí, es lo más normal del mundo, pero es algo que va a suceder cuando tú quieras que suceda, cuando tú te sientas completamente tranquila y lista de que suceda. Adicional, te tengo un secreto. La sexualidad no necesariamente se vive con una pareja. ¿Sorprendida? Y es porque la sexualidad vive con nosotros, porque es parte de nuestro cuerpo todos los días, a todas las horas. Porque siempre estamos produciendo hormonas. Adicional, también existe la masturbación, que es una actividad natural, placentera y deseable. La importancia de la amistad en esta etapa. ¿No creíste que esto ha terminado aquí? No, ahora vamos a hablar de otro tema muy importante relacionado a la sexualidad. Los amigos. Esa compañía que vamos a tener durante muchos años, esas personitas que ríen, juegan, lloran con nosotros. Los amigos y amigas en esta etapa son esenciales, son fundamentales, porque son esas personitas que están pasando por exactamente lo mismo que tú. Puede que ellos no estén reaccionando y afrontando estos cambios de la misma manera que tú, pero todos están pasando por unos cambios muy similares. Puede que, como tenemos cuerpos diferentes, pasen a diferentes tiempos, pero la verdad es que todos vamos a pasar por la pubertad. Y con ellos puedes hablar de tus pensamientos, preocupaciones y cambios. Y entre nosotros nos entendemos, nos apoyamos, nos ayudamos y aprendemos. Pero ojo, cuidado con esto, es muy importante que aprendas la importancia de decir que no. ¿Cómo así, Sofía? ¿De qué estás hablando? Ya les explico. Como les estaba diciendo ahorita, así como nuestros cuerpos y formas de ser son diferentes, también la manera en la que asumimos estos cambios son distintas. Y esto puede dar pie a que se dé algo llamado presión social. Este es el momento en el que llega ese miedo de sentirnos excluidos, de ser sacados del grupo, de que tus amigos ya no te quieran, porque hiciste o porque dejaste de hacer algo que sentías que debías hacer por presión social. Pero es por esto precisamente que debemos tener muchísima claridad en la importancia que tiene el consentimiento, el carácter y la diferencia. Y se debe de estar preguntando, Sofía, ¿qué te refieres con consentimiento? El consentimiento es el estar consciente de aceptar algo. Y red flag, red flag, esto es súper importante, red flag, código rojo, 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 rojo. Si tienes que empezar a hacer cosas que realmente no te gustan hacer, si empiezas a sentir que tu manera de comportarte cambia solo por la aprobación de tus amigos, entonces esos amigos no son amigos de verdad. Porque las amistades de verdad te apoyan y te respetan y no te impulsan a hacer cosas que vayan contra tus propios principios. Y en este tema de sexualidad es increíblemente importante el tema del consentimiento y como tú mismo asumes los cambios. La sexualidad debe ser responsable. Para tener una sexualidad responsable es importante que sepas que tienes derechos y también la libertad para elegir. Para tener una sexualidad responsable, porque sí existe, la responsabilidad de la sexualidad es muy importante. Y para tener una sexualidad responsable debes saber que tienes derechos sexuales y también la libertad para elegir. Y ahora, ¿cuáles son esos derechos de los que estás hablando? Bueno, derecho a explorar y disfrutar una vida sexual. También el derecho a elegir tu pareja. Elegir cuándo y con quién deseas iniciar una vida sexual. Eso sí, bajo el consentimiento de ambas personas. Sin violencia. Y esto nos lleva a la siguiente que es el derecho a tener relaciones consensuadas. Que como lo estábamos hablando, el consentimiento es tener la conciencia de aceptar. Y por último, pero no menos importante, derecho a vivir y expresar libremente tu orientación sexual e identidad de género. El derecho a la protección y anticoncepción para prevenir las enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. Y eso es supremamente importante. Y es así como se tiene una sexualidad responsable. Y eso es todo por este video. Muchísimas gracias por haberlo visto. Todo por haber llegado hasta aquí. Recuerden que si tienen alguna duda del tema, nos lo pueden dejar en los comentarios. Porque los vamos a estar leyendo y respondiéndoles. Díganme qué tal les pareció este tema. Recuerden darle like a este video. Suscribirse a nuestro canal. Y prender la campanita de notificaciones. Para siempre saber cuando haya un nuevo video. Les mando un beso gigante. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Que son Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Nos vamos a estar viendo por todas. Y yo las amo. Nos vemos en el próximo video. Muchos besos. Bye.